Tenemos una ciudad muy solidaria, entonces por eso queremos de nuevo pedirle una ayudita para ayudarnos a ayudar. Que bueno, que los fríos están bastante duros, así que bueno, vamos a hacer el lanzamiento de las frazadas. Ropa interior, me están diciendo las chicas de Cáritas que se necesita, y medias en especial. El sábado 23, agradecerle a nuestro párroco, el padre Jorge, que nos presta las instalaciones del salón parroquial. El sábado 23, a partir de las 14 horas, vamos a estar reunidos en el salón parroquial, invitando a todos los ciudadanos que quieran participar con nosotros un ratito. Se van a llevar las máquinas de coser las chicas, el que no sabe coser a máquina va a coser a mano, tejido, terminaciones. Y bueno, y quien no se ve el mate también. Así que los invitamos a que nos acompañen, y como bien les decía, que nos ayuden a ayudar. Principalmente es la frazada. Así que cuando vamos a estar trabajando, las chicas de Cáritas nos ofrecen también toda la ropa que está en desuso, como ser los jean, la ropa de corderoy. Se van a hacer tiras, y con esas tiras vamos a forrarlas y cubrirlas con el polar para hacer los abrigos, que serían los cobertores. Yo le voy a pasar el micrófono a Graciela, y para agradecerles, agradecerles de que nos estén acompañando en esta campaña, que es importante. Nosotros necesitamos, pedimos frazadas, pedimos medias, ropa interior, porque lo principal que en nuestra carita nos falta son las medias, las medias para los niños, las medias para los grandes, porque cuando llegan, ya llegan todas en desuso. Bueno, y también vamos a hacer las frazadas con ropa de que, con vaqueros, que eso no salen, con polleras, se hacen tiras, se hacen cuadritos, se cocen y se hacen las frazadas, y después se forran. Así que los esperamos con muchas ganas de trabajar, y con muchas ganas de ayudar, porque verdaderamente morteros también se necesita. Así que los invitamos el sábado, a partir de las 2 de la tarde, y bueno, sí, van a estar los chicos de Cultura, también nos van a estar apoyando con la parte de espectáculo, así que nos van a estar acompañando, ¿sí? El sábado 23, a partir de las 14 horas, en el Salón Parroquial. Es llevar la máquina de coser, tijera, hilo, aguja, para acompañarnos.